de regreso aquí en noticias y tv y más señores miren ustedes saben que últimamente hemos perdido la sensibilidad la empatía los valores e incluso la parte espiritual la estamos descuidando hoy tenemos aquí al licenciado bueno es el señor mario zapata bajamón que es un empresario exitoso colombiano que se dedica a la industria de la construcción y desarrollo inmobiliario pertenece a las juntas directivas de acuaballe y prosierra pero no solamente es aparte de ser un empresario exitoso que reside en chicago que ha trabajado con grandes empresas multinacionales él también alimenta el espíritu buenos días señor mario cómo está usted buenos días cómo estás un placer estar aquí con toda tu audiencia en república dominicana es la primera vez que vengo pero amo a república dominicana si es siempre amo a su gente antes de que llegara aquí le decía a la doctora que yo amo a república dominicana y cuando llegué me sentía feliz de estar respirando el aire de la gente de república dominicana de aquí de santo domingo y eso que solamente conozco el malecón el mar y la belleza que hay de ese paisaje y la gente tan bella que eso somos 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 serviciales somos nobles sí son personas que en la calle son muy gente muy educados me saludan donde queda win mira chico tú sigues aquí y voltea mano derecha la dirección y allá tú cuenta uno increíble sí gracias muy amable increíble don mario dime marrieto 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 usted como empresario también usted tiene un gran trayecto en la parte espiritual desde la infancia y correcto desde la infancia y usted está incursionado en lo que es la ciencia de la espiritualidad es correcto explíqueme sobre la ciencia de la espiritualidad bien la ciencia de la espiritualidad es una organización en eeuu que llama science of spirituality en república dominicana el capítulo de ciencia de la espiritualidad y en la india misión rohani sarwan kirpal es una organización dedicada sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda en desastres de volcanes inundaciones tsunamis dedicada a en hospitales alopáticos homeopáticos aryubédicos y naturistas donde no se cobra y los médicos y empresarios de la ciencia de la espiritualidad como yo hacen una donación de tiempo o de dinero sin recibir nada a cambio para aliviar los dolores de la humanidad entonces eso es la ciencia de la espiritualidad ahora porque ciencia porque hay doscientas cincuenta doscientas setenta religiones en el mundo esas religiones todas en su esencia hablan de que hay un solo dios y todas en el corán en la biblia en el bagabat jita en los libros sagrados del torá dicen que dios era uno y se convirtió en muchos y eso lo dicen todas las religiones entonces eso es la ciencia y espiritualidad porque como seres humanos tenemos la herencia de la luz la herencia del amor que nuestro señor jesucristo maestro de la espiritualidad le dio salpotando su sangre esos tornillos esos clavos que le pagaron a nuestro señor jesucristo no fueron gratis esos latigazos no fueron gratis esos fueron para salvar la humanidad entonces el maestro nos recuerda el sufrimiento de estos grandes santos y profetas para que nosotros seamos piadosos y ayudemos a nuestro vecino saquemos el estrés saquemos el capitalismo saquemos el materialismo y a nuestro vecino si quiere un poquito de azúcar le damos azúcar si podemos ayudarle ayudarle y pensemos que esa persona tiene un alma como tenemos nosotros y que tenemos que darle a dios cuando salgamos de este plano que hicimos por el ser humano entonces el maestro nos enseña a ser más piadosos en una técnica que se llama meditación entonces no podemos nosotros encontrar a dios mirando las cosas materiales sino que tenemos que cerrar los ojos como la madre santa teresa de ávila san juan de la cruz que él cerraba los ojos y la madre teresa le decía san juan repite el nombre de dios pero sin menear los labios repite lo juan entonces el maestro nos indica el sábado este sábado si dos de marzo a las cuatro de la tarde en el salón ahí está la dirección si señor mira aquí ajá entonces ahí está en pequeñito pero si aquí dice club mirador sur en el salón mirador sur en la calle de la felicidad leonor feliz calle leonor feliz número 43 esquina eva maría pellerano castro sábado 2 a la 4 de la tarde yo le puse leonor feliz porque pues es leonor feliz para que la gente de nuestra audiencia pues sepa que es el leonor feliz entonces el maestro les va a dar un regalo que es el de conectarse el de conectarse con lo que en la biblia se dice mateo 6 22 que dice si tu ojo fuese único todo tu cuerpo estaría lleno de luz entonces el maestro a las personas que van gratis se van a sentar allí y van a tener la experiencia que en la biblia de mateo dice 6 22 van a ver la luz y en este es en esta ciencia de la espiritualidad quien es el líder el líder es en la parte en la parte espiritual el líder es el presidente de la confederación mundial de religiones es el presidente de la misión ciencia de la espiritualidad en occidente y el presidente de la misión rubanizaguan kirpal en asia en delhi hay 3000 centros en el mundo y todas las personas son bienvenidas de todas las religiones del mundo no se toca la religión no es confesional dice el maestro en un verso de que las religiones son las flores y que el sol es dios que bonito y claro que tienes que ir si me van a ver si si usted que es un hombre del mundo empresarial si hábleme de la meditación como usted saca el tiempo como usted saca el tiempo para enriquecer su espíritu porque estamos viviendo frente a un escenario donde las personas donde empresarios son más terrenales apegado a lo que es lo material más se olvida del lado espiritual bueno el maestro ahora este 2 de de marzo a las 4 de la tarde yo les voy a indicar por orden del maestro como en la casa nos sentamos de esta forma tranquilamente que el cuerpo esté tranquilo cierran los ojos se mira al frente a estos 20 centímetros sin hacer ninguna presión haciendo obisco así no simplemente cierran los ojos se mira al frente y se repite la palabra de dios nuestro señor jesucristo dios santo suave y amorosamente sin menear los labios todas las mañanas por 5 minutos se sientan así y dicen dios mío dios mío sin menear los labios mentalmente gracias señor mío por estar vivo gracias y lo repites y lo repites y lo repites eso es lo que hay que hacer por 5 minutos o 10 minutos orar esa oración porque si hablas vas a vas a a escuchar si hablas vas a hacer energía con la boca y vas a desgastarte en cambio en el cuerpo si vas a pensar en dios con amor entonces las energías van a donde el alma se despide en el momento de la muerte que es aquí cuando tú vas a un hospital ves que las personas hacen así tuercen los ojos ¿por qué? porque el alma se va por aquí entonces el maestro con ese poder que tiene va a colocar a la gente en esa meditación y ese es el regalo que vamos a tener el sábado usted está hablando sobre el poder de la gratitud además además porque hay que agradecerle a nuestro creador por el aire por haber nacido en República Dominicana porque nos protege porque no tenemos más COVID porque nos da la oportunidad de ser mejores padres de ser mejores madres de ser mejores vecinos y de amar a nuestro prójimo como a sí mismo entonces el maestro es ese profesor es como un médico que te va a hacer una cirugía no te lo puede hacer un dibujante mire voy a operar lo del cerebro no tiene que ser un médico especialista entonces en la espiritualidad por eso vienen los santos y los profetas a través del tiempo para que el alma porque este cuerpo se va como esta chaqueta esto es prestado entonces que queda queda el alma y el maestro nos va a dar ese regalo maravilloso de ver que somos luz y que somos sonido hay una cosa que nosotros como seres humanos no tomamos mucho en cuenta le llamamos karma para otros esa es la ley de causa y efecto lo mismo si pero hay un tabú porque usted sabe muy bien como usted dice la religión cuando una persona cree en una ideología lo que hace es que te pone una división más no tolera hay religiones que son intolerantes si son confesionales correcto entonces explíquenos la ley del karma ¿por qué? porque hay personas que actúan más no miden las consecuencias una pregunta muy bella porque toda causa tiene un efecto y en la palabra sánscrita karma es causa y efecto simplemente que se le dice karma porque es una palabra antigua karma que llama causa y efecto es una ley física donde tú mueves algo y hay un efecto causa un efecto entonces el karma se divide en tres clases lo que haces ahora lo que hiciste en el pasado y hay un karma donde tienes una water house o una bodega la bodega de lo que has hecho ok y hay otro karma que es el karma para la vida que es lo que tienes llueva truena o relampague un 75% desde que naces hasta que mueres con este cuerpo físico entonces en ese karma para la vida tienes un 75% ya de contrato y un 25% abierto de libre albedrío entonces el maestro le dice nos va a hablar en la conferencia de cuerda de este sábado dos a las cuatro de la tarde en el salón del club mirador del club mirador sur la calle a la felicidad si leonor feliz señores miren ustedes saben que empresarios políticos prójimos actúan mas no miden las consecuencias hemos olvidado enriquecer nuestra parte espiritual vemos eh líderes religiosos de diferentes eh tendencias ideológicas religiosas podemos ser protestante o evangélica católica involucrada en la política y ahí mismo en la política pierden lo que es el valor moral pierde la ética porque realmente naturalmente el primer político fue Jesús porque era un líder pero era desprendido no con intenciones servicio desinteresado exactamente entonces el en cuanto a lo del karma para que la audiencia tuya sepa es lo que lo que cosechas es lo que sembraste entonces si tu siembras cardos obtienes cardos si tu siembras flores obtienes flores entonces la siembra de las virtudes éticas la siembra de la moral tú obtienes ética y moral cosas buenas pero si tu siembras maldad entonces vas a tener en el resto de tu vida un castigo porque la naturaleza la causa y el efecto entonces lo que tenemos que hacer es ese 25% utilizarlo para servicio desinteresado como yo estoy haciendo que no se cobra ayudar al prójimo si podemos ayudarlo darle a la gente un alivio una sonrisa en la mañana como tu estas haciendo para que las personas todas en república dominicana se sientan un minuto tranquilas y felices y que tengan una esperanza de que sepan que ellos son hijos de la luz y que pueden estar conectados con ella y cuando una persona por medio del maestro se conecta hay paz hay armonía y la persona se ve más joven ¿por qué? porque su sonrisa se irradia y esos cinco minuticos hacen la vida y la diferencia si cuando usted me dijo su edad yo no se lo creo ¿ah no? no no se lo creo de verdad que si y más en el trayecto suyo profesional y yo digo pero como él puede combinar porque miren señores es el corazón lo que abunda en el corazón sale a la boca claro y usted alimenta su espíritu saca tiempo dentro de todo primero lo primero que hay que hacer es sentarse y darle gracias a Dios de que estamos vivos porque el único dinero que nos llevamos es el amor que le dimos a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestros vecinos a nuestra ciudad eso es lo que nos llevamos allá no nos van a decir cuánto dinero hiciste allá no nos van a decir cómo estás en las cuentas bancarias en Suiza allá no nos van a decir eso todo eso queda aquí o los grandes edificios que hicimos lo único que nos van a preguntar allá es ¿hiciste feliz a tu esposa? ¿hiciste feliz a tus hijos? ¿fuiste fiel a tu ética y a tu moral? eso y si no fue así repites repites el año y no sales de aquí allá no puedes mentir ante Dios no puedes mentir entonces el maestro nos da la conciencia y ese es el regalo que nos va a dar en el salón ¿cómo es la dirección? el club de miradores el club de miradores Leonor Félix número 43 exactamente a las 4 a las 4 de la tarde el 2 sábado mañana sábado mañana y estás invitada yo voy y es gratis yo voy es gratis y para que la gente esté feliz vayan todos y les voy a dar cositas ricas vegetarianas señores miren hemos llegado al final del programa y lo bueno es que nosotros debemos de ver de enriquecer nuestro espíritu nuestra alma me tocó mucho el día de ayer lo de la joven de como 4 hombres arriesgaron su vida y cuando entrevistaban al chico que sostenía a la mujer muchos periodistas y muchos comentaristas se burlaban porque él decía que él sintió la presencia de Dios porque él es cristiano pentecosté y decían ay mira sintió la presencia de Dios pero realmente una fuerza lo movió porque si fuera una persona normal dentro de su cabalidad y se pone a analizar los riesgos no lo hace si fue Dios que no lo hace así que enriquecer nuestra nuestra alma agradecer ser ético limpiar nuestros corazones y en la parte política ya ustedes saben nuestros corazones así que hoy es viernes que tengan excelente jornada recuerden mañana sábado sábado 2 a las 4 de la tarde ciencia de la espiritualidad donde vamos a conocer todo el tema de lo que es el espíritu el karma todo lo que tenemos que conocer nosotros sin importar su convicción religiosa católica pentecosté adventista evangélica bautista así que están todos invitados y gratis y gratis y siempre será gratis y siempre será gratis yo llevo el desprendimiento 60 años con el maestro y nunca nunca el maestro ha cobrado ni siquiera data absolutamente 60 años pero el no tiene 60 60 años pero usted no tiene 70 cuando el me dijo la edad yo me quedé no porque imagínese si no la verdad es que yo estoy desde pequeño y nunca el maestro ha cobrado porque el dice que las enseñanzas de Dios son gratis así que señores nos vemos como siempre el lunes a las 7 por noticias si te ve y más gracias por venir gracias a ti y espero a todos los días y y y y Gracias por ver el video.